Y ya una vez el programa esté abierto, voy a minimizar esto, vamos a volver a conectar nuestra iPad Y ya conectada, como ven ustedes, ha leído y a ustedes les tiene que aparecer exactamente igual, disculpen esto A ustedes les tiene que aparecer exactamente igual, que podemos ya Entonces, voy a, para que ustedes vean también el iPad, voy a darle Start Bypass Va a ser unos cachivaches acá, se va a demorar y como pueden ver ustedes en el iPad, se nos va a apagar la pantalla Y como pueden ver ustedes, ya está totalmente desbloqueada Y hola que tal parceros, espero la estén pasando super bien el día Y les vengo a enseñar a como desbloquear un dispositivo iPad, si, de la Apple En específico un iPad 2, justamente este que tenemos acá Que es lo que viene a ser que tiene la cuenta de iCloud, vale, no, no la sabemos, está aquí Y vamos a hacerle su saltado, vamos a hacerle su bypass Lo vamos a hacer de una manera muy fácil, muy rápida y sencilla Así que si quieres saber como saltamos la cuenta de este iPad 2 y más, comenzamos Y bien parceros, como pueden ver ustedes, aquí tenemos un iPad 2, vale, de 16 GB Yo en la descripción les estaré dejándoles, porque van a ser la referencia exacta de este iPad 2 Así que vamos a empezar, primero que todo vamos a encenderlo Y si nos fijamos nosotros, nos dice que debemos configurar el iPad Y en este caso yo no tengo el iCloud, nos está pidiendo exactamente un iCloud Entonces lo que vamos a hacer es, para esto les tengo una herramienta Vamos a hacerlo desde una computadora con Windows En la descripción de este video estaré dejándoles totalmente gratuito el programa No tienen que pagar para nada para ese programa Así que ya vamos a pasar a la PC Y bien parceros, ya estando aquí en nuestra computadora Vamos a necesitar este archivo que se lo estaré dejándole aquí en la descripción del video Los enviaré a mi página y buscan la descarga y lo descargan Va a estar normalmente comprimido, sino que pues aquí lo tengo ya en carpeta para facilitar todo Y el segundo requisito es tener iTunes instalado, vale, el iTunes totalmente instalado Este iTunes lo instalamos, lo descargamos, también les dejaré un enlace para que lo descarguen Y lo instalan, esto es para que este programa pueda leer nuestra iPad Entonces muchachos, ya teniendo eso, lo que vamos a hacer nosotros es Vamos a abrir esta carpeta y aquí dentro vamos a conseguir el programita Vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador Le damos que sí y se nos va a empezar a abrir el programa Se demora un poquito, puede tardar un poco Este es el programa ya abierto, iRomodule Tools 1.3 Aquí lo que nos queda a nosotros es conectar el iPad, así que voy a hacer eso Y ya continuamos acá Bien muchachos, aquí como pueden observar ustedes tenemos nuestra iPad Y aquí tenemos lo que ven a ser un cable, vale, en este caso no sé cómo se llama este cable Pero es el cable que conecta el iPad Tenemos que conectarla a nuestro computador, obviamente, así que vamos a proceder a hacer la conexión del iPad Y para que ustedes vean en la computadora cómo lo detecta Como pueden ver ustedes la computadora ya lo ha detectado, he detectado también el iPad 2 Ustedes van a estar viendo el proceso Aquí mucho cuidado como yo ya he probado este proceso porque obviamente no subo los videos por subirlos Ya lo he probado a mí, parece que ya puedo yo directamente desbloquearla Con un solo clic ya estaría desbloqueada A ustedes les va a aparecer en verde y un engranaje diciendo que deben registrar este número de serial ¿Cómo lo van a hacer? Tan solo le dan un clic ahí A ustedes los va a llevar a una pestaña, vale, a una página muy parecida a esta y remove it Vale, ustedes van a bajar y abajo ustedes van a conseguir como un registro En donde a ustedes les va a aparecer este código y van a aparecer que ponga su nombre y un correo electrónico Lean ahí, se loggean, o sea, se registran y les va a aparecer un aviso que ustedes ya directamente están registrados Tienen el iPad ya registrado Entonces, una vez que ustedes hayan hecho eso, van a desconectar Vamos a desconectar el iPad nuevamente Justamente así, que no lo lea Si es posible cerramos el programa para que recargue todo Volvemos a abrirlo Ejecutar como administrador Y ya una vez el programa esté abierto, voy a minimizar esto Vamos a volver a conectar nuestra iPad Y ya conectada, como ven ustedes, ha leído y a ustedes les tiene que aparecer exactamente igual Disculpen esto A ustedes les tiene que aparecer exactamente igual, que podemos ya Entonces, voy a, para que ustedes vean también el iPad, voy a darle Start Bypass Va a ser unos cachivaches acá, se va a demorar Y como pueden ver ustedes en el iPad, se nos va a apagar la pantalla Vale Y como pueden ver ustedes ya está totalmente desbloqueada Yo una vez ya le hice este desbloqueo Y aquí ya tendríamos nuestra iPad totalmente desbloqueada de iCloud Ojo, mucho cuidado, tengo que decir Eso sí que no es un desbloqueo Es como un desbloqueo temporal No pueden dejar descargar el iPad No pueden dejar que se apague el iPad Si vuelve y se apaga o se les descarga, les volverá a pedir iCloud Pero vuelven y la conectan Le dan Start Bypass Y ya vuelven a tenerla liberada Puede ser un poquito feo esta manera de desbloqueo Pero es lo que hay ahorita gratuito Ya si ustedes quieren un video de cómo hacerlo pago Me lo comentan Yo realmente no cobro por eso Ya cobraría la plataforma que les vaya a cobrar a ustedes por el dichoso desbloqueo Y bien, parcero, entonces vamos a pasar al iPad Para que la vean ustedes en qué estado quedó Entonces, parcero, aquí tenemos el iPad Ya podemos desconectarla nosotros de la computadora Si se fijan ustedes, está totalmente liberada Nosotros podemos hacer cositas, como les dije Vamos a poner una red Wi-Fi Y ella se guarda No pasa absolutamente nada Voy a incluso conectarme a una red Wi-Fi Para que vean ustedes en qué estado quedó el iPad Aquí está, ponemos la contraseña El único inconveniente que les digo es eso Que el iPad no queda del todo bien En el sentido que no puedes apagar la pantalla y prenderla Pero no puedes dejar que el iPad se apague o se reinicie Porque si no tienes que volver a hacer el proceso otra vez Puede estar feo, pero es una manera mucho más fácil de que vaya bien Si se fijan, entramos al navegador Ella navega Suele ser un poquito lenta, eso sí Pero creo que ya es por la vejez Podemos instalarle un iCloud Directamente para poder descargar cosas de la tienda Pueden poner el suyo si quieren Aquí como pueden ver navega correctamente Ustedes pueden entrar también a la aplicación Como les digo, a la aplicación de la App Store Para poder descargar aplicaciones Ustedes les ponen una cuenta de iCloud normal Y ustedes pueden descargar aplicaciones Sin más ni menos, ustedes pueden entrar Él les va a pedir que pongan un iCloud Ustedes lo van a hacer, supongamos obtener Instalar A ver si me pide iCloud Como normalmente lo hace Vale, si se fijan aquí Entonces ustedes le dan usar una cuenta existente Agregan su cuenta Yo en este caso no lo voy a hacer Ya que esta iPad no es para mí Entonces para que vean ustedes que sí se puede Agregan el iCloud, la cuenta y ya está Y bien parceros, espero les haya gustado Espero les haya encantado este fabuloso video No olviden regalarme su poderoso like Y su poderosa suscripción Seguirme también en todas mis redes sociales Estamos haciendo también transmisiones en Twitch Pueden pasarse a saludarme Hacerme preguntas Lo que ustedes quieran También si no te ha funcionado Comenta aquí en la caja de comentarios Qué pasó con tu iPad Qué problemas tuviste Y nosotros intentaremos solucionarlo Y hacer un video para ello Así que, como digo en todos mis videos muchachos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao, chao